Miro a lo lejos tu brillo La noche clara y mi rancho me trae aroma de flores Y algún antiguo recuerdo que he olvidado sabores Por cierto fue una estrella hecha de ensueño y desvelo Que se llevó mi tristeza a lo más alto del cielo Mojando de plata los campos Cuando alumbra mis horas la luna de mi consuelo Como luce mi guitarra con mil gotas de rocío Si baja la madrugada pareciendo un lancho río Luna hermosa que en la noche recuerda un viejo querer Y hace volar mi canto en las alas de un chamamé Por cierto fue una estrella hecha de ensueño y desvelo Que se llevó mi tristeza a lo más alto del cielo Mojando de plata los campos Cuando alumbra mis horas la luna de mi consuelo Como luce mi guitarra con mil gotas de rocío Si baja la madrugada pareciendo un lancho río Luna hermosa que en la noche recuerda un viejo querer Y hace volar mi canto en las alas de un chamamé Y hace volar mi canto en las alas de un chamamé Y hace volar mi canto en las alas de un chamamé Y así este es el chico burrán